¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal va eso? Mi nombre es... ¡Niukicopa! Estamos de regreso una vez más con Spirit Summlers of Inner Clay y ¡Oh my goodness! ¿Qué ha sido ese puto capítulo? ¿Qué ha sido ese puñetero capítulo, Dios santo? O sea, en el anterior episodio básicamente nos terminamos todo el anterior capítulo 2 ahora se supone que vamos a poner el 3 y ¡Oh my goodness! Por fin hemos averiguado un poco más sobre el backstory y la historia de nuestro compañero Damián en esta aventura y parece que tenemos fusión de Furry con Digimon, con Kaijus I just fucking love it Personalmente, I see that totally fine Así que vamos a continuar, por supuesto que ya aparte de toda esta música súper épica, bonita se supone que ya deberíamos ir entrando en el capítulo 3 3 Ah, música sad, like always Por supuesto Así que, ¿tú realmente te vas? Sí No hay nada que quede para mí aquí Todo lo que tengo todo lo que era importante para mí se ha ido Pero... ¿Qué? ¿A dónde más puedes ir? Cualquier parte que quiera Cualquier parte que quiera En cualquier parte que pudiera pasar el resto de mi vida y... Si eso es tu decisión no te detendré Cuídate, ¿vale? Lo haré, señor Norton Adiós Y luego... Y luego... Aquí va... Voy a echarte de menos, joven lobo Bye bye Así se fue De una vida Para... En la siguiente Ser un tamer, ¿dío? Oh, qué bueno Más referencias a Wes ¿En serio me están dando ganas de jugar a Nerus en cierto punto por culpa de este juego? I'm just saying it, seriously Like, what the hell Adiós, mi vieja ciudad Ya no queda nada para mí aquí Ya It's the Bye bye Adiós Adiós Hogar Bye A ver, que la wea había terminado de una forma muy épica La laucosa había terminado muy épica I wanna see Something else Vámonos a ver qué más sucedió Y que ya nos vayan introduciendo esto Capítulo 3 Truá Aquí estamos Aquí estamos, cojones A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Woo! ¡Ah, siguen madreándose! ¿Really? Oh my god Yo... No puedo creer esto De hecho estoy viendo a dos monstruos gigantes peleando Se llaman Kaijus Son batallas de Kaijus, mamón Es como que he sido arrastrado en un mundo de juegos de peleas de Kaijus ¡Ah, ja, ja, ja! Ay, Dios, Rimo, es súper adorable, no importa ¡Venga, reviéntalo! ¡Ey! ¡Ey, cabronazo! No me digas que esto es todo lo que tienes Él no puede hablar, ¿no? El bicho otro no puede hablar ¿Seriously? La criatura carga hacia Víctor Quien esquiva gratamente Casi llegando a chocar contra uno de los edificios Tío, tú eres patoso ¿No es así? Como... Como una gallina recién nacida Bueno, un pollito recién nacido, mejor dicho Déjame mostrarte, cabronazo ¡Uuuu! ¡Qué buena leche! Esto es lo que se siente Un verdadero puñetazo ¡Mingos! ¡Y esto! ¡Uuuu! Es lo que llamas Una verdadera patada Y esto ¡Guau! ¡Guau! Lo está violando Lo está violando ¡Help! Esto es lo que llaman Un golpe de cabeza Así que, cabronazo ¿Qué clase de ataques te gustaría Estomacar en siguiente lugar? Me gustaría que fuera RPG, ¿sabes? Al igual que The Beast en ese aspecto Siento que eso ya sería OP La criatura extiende ambos de sus brazos Hacia Víctor Intentando agarrarle ¡Uuu! ¡Uuu! Víctor, estrechamente va de cada uno de ellos ¡Oh! ¿Tú puedes de veras hacer eso? Para un... Para un kilipollas como tú Eso es bastante impresionante ¡Oh! Enfurecido El monstruo balancea su cola Hacia su oponente Pero en regreso Víctor atrapa su cola Antes de que pudiera Aterrizar un golpe ¡Oh! Eso estuvo cerca ¡Ey! ¿Te he mostrado El lanzamiento de Dragonja? ¿No? ¡Genial! ¡Puedo mostrártelo ahora mismo! ¡Woo! 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 Eso es suficiente Ahora es tu momento Para rematarlo Oh, vamos Solo déjame tener Un poco más De diversión ¿Vale? ¡Ja, ja! Dije Que lo remates ¡Vale, vale! Tú no tienes que Ser un aguafiestas De esa manera Lo siento Cabronazo La hora de los juegos Se acabó ¡Foton! ¡Craser! ¡Oh, my God! Esto es todo San anime Y así ¡What the hell! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Adiós, bicho! ¡Die! ¡Die! ¡Adiós! Bueno, Esto es solo Un placer, ¿sabes? ¡Wow! Esto es Increíble Steve y su spirit Derrotaron al monstruo Sin esfuerzo ¿Cuántos niveles Debe de tener Esta puta cosa? Me pregunto ¡Uhú! ¿Eso fue más fácil De lo que esperaba? Maldita sea Para un momento Pensé que Empecé a sudar Así que, Steve ¿Qué bocadillos Vas a comprarme Como una recompensa? Eh Lo siento, Víctor Ningún bocadillo Para esta noche ¿Qué? ¿Pero por qué? Tú estuviste jugando Con esa cosa Por demasiado Haciendo daño Mi psique Así que Como un castigo Por eso Tú no vas a tener Bocadillos Para esta noche ¡Diam! Pero Esa abominación Era débil Era Sería Demasiado aburrido Si la hubiera matado Así que Tu diversión Es más importante Que mi psique ¿Ah? Entonces Eso es una razón Válida Para no darte Bocadillos Vale Entonces Que te jodan Steve ¡Ja, ja! Come mierda Y muere Lo que tú digas Amigo ¿Steve? ¿Mhm? Ahm Creo que Tienes algo De explicación Que darnos I don't know Steve ¿Qué eres? ¿Y qué es ese monstruo? Arrimo se vino Conmigo también Esta cosa Esa cosa es La abominación La abominación ¿Quieres decir La criatura Devoradora De hombres Bestia De la que han estado Hablando? Sí Son entidades Demoníacas Que empujan A sus víctimas A su Otro mundo Y devoran Sus almas Ahí Es mi deber Cazarlos Nuestro Deber ¡Ja, ja, ja, ja! Cállate Víctor ¿Pero por qué? ¿Por qué Tales monstruos Existen? Desde tiempos Antiguos Han estado Alrededor Tomando ventaja Del corazón Corrompido De la gente ¿Esa cosa Me empujó Hacia su otro mundo Porque mi corazón Está corrompido? No, Damián Tú solo Deseas hacer A cada persona Alrededor de ti Feliz Así que tu corazón Es puro Tú fuiste El que me salvó A mí Y a los demás De aquel monstruo En el puente Rogetsu ¿Verdad? Gracias Sería No hay necesidad De agradecerme Ok, parece que sí Never mind Espera un minuto ¿Eh? Steve ¿Qué ocurre? El otro mundo De aquella Abominación No está Desapareciendo ¿Ah? ¿Qué quieres decir? Oh no Hay otra Huea ¿Verdad? ¿Eh? Rimu ¿Por qué estás Gruñendo De esa manera? Oh no Oh no Hay otro Hay otro Bicho Hay otro Bicho Hay otro Bicho Ese no era El final Boss ¿Ah? Rimu ¿Qué ocurre? ¡Ah! ¿Qué demonios Fue eso? ¿Qué demonios Oh no Oh no La iglesia es Silent Hill Una vez más ¡Ay no! La casa Marky Está gritando Su petido De nuevo Oh no Oh fuck No 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 Oh no Bueno, I guess this is the end I guess this is the end Otro Otro Are you fucking kidding me? No mames ¿Esta cosa no se rinde? Espera, ¿qué? ¿Víctor no acaba de destruir a esa cosa? Así que hay otro Oh Así que ese gilipollas tiene un hermano No hay cuestión en que el otro mundo Siga estando aquí Genial momento, ya me estaba preparando Para otra pelea Are you sure? Are you sure? Are you sure? Se puede multiplicar Ah, ah, ah Well, that's a problem Ah ¿Qué de? ¿Qué coño está pasando? Eh, ¿qué decías? ¿Qué decías? ¿Qué decías? Esa cosa acaba de multiplicarse ¿Qué está sucediendo? Es cierto ¿Cómo no pude darme de cuenta en primer lugar? Esta cosa es Marfan Una abominación Doppendalger Que puede crear muchos clones del mismo Para engañar a su presa ¿Qué? ¿Así que quieres decir que el que Víctor destruyó Era solo uno de sus clones? Plot twist Che, no hay cuestión de por qué Es tan malditamente débil en primer lugar Es solo uno de sus trucos sucios No hay tiempo para incluso pensar sobre eso Tenemos que matar al verdadero Antes de que nos mate ¿Cómo coño se supone que encuentro Al verdadero con tantos de ellos? Aplástalos a todos Patea sus traseros Hasta que lo hayas encontrado No sé yo si es tan sencillo ¿No eres tú el que quiere pelear? Tú no tienes que decirme eso Si yo Encontrase su verdadero cuerpo Oh, fuck Curo que lo destrozaré en pedazos Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck Oh, fuck, 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 oh, fuck Hay más de ellos, todavía más No podemos hacer que Rimu se vuelva ultramamadísimo también Puto infierno No pararán de venir No tenemos elección ahora, Víctor Usa Photon Crusher En cada uno de ellos Eso suena como que puede ser muy arriesgado ¿Qué? Si uso eso en todos ellos, tú Solo hazlo No, no, no No digas que no te lo advertí Photon Crusher Oh, my goodness This, this looks bad This looks bad This looks bad Estoy tan putamente enganchada a esto Como si fuera un puto episodio de anime de Digimon O algo así, ¿saben? Hostia puta Hostia puta Hasta la música me recuerda a Digimon Que de, en serio Incluso con Photon Crusher Ahm Maldito sea Si sigue de esta manera No vamos a lograrlo What are we gonna do? Tenemos un cristalito, ¿no? Volvamos a Rimu En una huea mamadísima también La casa Marky Suena Suena cada vez Suena en cualquier momento que otro clon aparece Es como que se estaba riendo hacia el inútil intento de Steve y Victor o algo Oh, my gosh Espera, pero a lo mejor entonces El verdadero enemigo no será las campanadas de allá O algo Puñetero infierno Estos tipos solo me están molestando Oh, 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 no Steve deja soltar un gruñido doloroso A la vez que su pierna herida empieza a sangrar Oh, oh, comparten como una conexión o algo O una mamada de ese estilo Fuck no Steve, tu pierna Estoy bien Victor Apártalo ¿Cómo te atreves a usar? Un puñetero ataque socio Ay, no, hay demasiados There's just too many Hay demasiados de ellos Joder Esto en cualquier otra situación Cualquier amante del Teltakel podría decir muchas cosas, eh No puedo quitarme los de encima Steve, ¿qué ocurre? Yo no puedo respirar Steve, eres tan tanto dolor ¿Por qué está esto sucediendo? Oh, my God Oh, my God Oh, my God Oh, my God We have to do something No hay algo De evolución arriba I don't know Todos de encima Mía Quitos Oh, fuck Steve, ¿estás bien? Oh, fuck ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Oh, no Steve, ¿estás bien? Steve 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 Le llanchearon Llanchearon al Victor Le llanchearon Oh, fuck No puedo creer que perdí contra tal ilusa abominación Eso es tan injusto Steve Steve Aguante, Steve Damien ¿Eh? Oh, fuck, fuck, fuck Dile a tu amigo Spirit Que te saque de aquí Ahora ¿Qué? ¿Qué hay de ti? No te preocupes por mí Solo Diré que vayas lento Date prisa y corre De ningún modo Si te dejo Tú vas a morir Vámosle No te rindas Steve Aparta mi mano Antes de que pudiera Levantarle Damien A este paso Ninguno de los otros Lo logrará Si tú me dejas atrás Tú serás capaz De sobrevivir Así que por favor Vete No, come on Ahora tiene que ser El típico momento anime En el cual el prota Hace que Que de repente Su wea Digimoncho Compa Este tipo de cosas Digievolucione Y se reviente al otro Eso es como funciona ¿Verdad? Si dejo Steve atrás Si solo huyo De esta manera Sí Sí Venga Piensa en eso Piensa en esos traumas Concéntrate en eso No No, 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 no No voy a dejarte atrás Steve Damien No seas estúpido Déjame ir Sálvate Te lo dije No voy a dejarte morir De esta manera Oh fuck Oh fuck Oh fuck They're coming They're coming They're coming Oh mierda Están viniendo Steve Suficiente de esto ya Levántate ahora Lo digo en serio Damien Por favor Solo deja Déjame Te lo ruego No Corre No Solo pete Por favor Dije que no Estás comprendiendo Lo doloroso Que se siente Ser un superviviente ¿Qué? Ver a la gente Morir ante mis ojos Mientras no podía Hacer nada Para prevenir De que eso sucediera Duele Apesta tanto Malditamente Lo odié No quiero sentirme De esa manera De nuevo Así que No te atrevas A rendirte Steve Tú arriesgaste Tu vida Para salvarme Ahora es mi turno De salvarte Damien Tu pequeño Gato terco Oh fuck Oh fuck Bueno Los estoy rodeados I'm just saying Venga De evolución Arribu Just go Maldita sea Estamos rodeados Es el momento Es el momento Además quiero ver Cómo será En su forma Mamado ¿Sabes? Todo lo que queréis Es devorar mi alma ¿Verdad? Vale Entonces Solo tomadme ya Dejad a Steve Solo Damien No Oh Damn goodness ¿Qué? ¿Qué? Esto es el final ¿Cómo va a ser esto el final? No me troles ahora Mi vida Termina aquí Esto no es el final Daigo Minazuki Lo sabía Lo sabía Tenía que venir algo Lo sabía Es el cosito Es el cosito Robo Oli ¿Y Ibu? ¿Tú estás dispuesto A salvar a tus amigos? Sí Salvaré a Steve De seguro ¿Estás dispuesto A arriesgar todo Para proteger A los demás? No me importa Lo que me sucedería Haré cualquier cosa Para protegerlos Ibu Se queda en silencio Por un momento A pesar de que Tu cuerpo Se está desmoronando Tú sigues intentando Salvar a los demás Tú verdaderamente Eres especial Daigo Minazuki Ahora El momento Ha llegado Por fin Por fin Por fin Ofreciendo tu alma Hacia el Criostale Tokir Tú desbloquearás La completa Fuerza De tu spirit Ofrecer el alma Eso me suena A muchas vibras De Madoka Magica And I don't like it Esto Es el poder De los elegidos Invocadores Oh my god Bueno Supongo que Tiene lógica De por qué Steve Estaba en tanto Dolordo ¿Qué está pasando? ¿Por qué se detuvieron? Oh here we come Here we come Vea Es momento Da Damian Elegido Invocador Oh Aquí Aquí vamos Espera Rimu Lleva el momento Lleva el momento I wanna see your phone Quiero ver tu forma Tú estás preparado Rimu Eso habría Espero que tenga Una buena musiquita Ahí a lo Digimon Venga Hagamos esto Venga Let's go Let's go Spirit How is Que cool Digimon En Uh 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 Mamón Uh Mamón 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 Uh Lala Que we estoy viendo Hostia Que chulo El Rimu ¿No? Está chulísimo Que Coño Acaba de suceder Damián Damián Él lo hizo Él invocó la verdadera forma De su spirit Oh Puto hijo de perra ¿Por qué le tomó tanto? Hostia Waze Está chulísimo Eh Está increíble La forma del Rimu Mamón Está Wow Wow Así que Esta es tu verdadera forma Rimu Tal noble gesto No habla Pero a comparación del otro No habla I wonder why Oh Ok Bueno No No tenemos tiempo Para este tipo de cosas Just go and Fuck them all A ver Reventémoslo ¿A qué estamos esperando Rimu? Enseñémosles una lección Dale 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 cojones Wow Está Está increíble Está increíble Está increíble Rimu Wow Wow Just wow Uh Here we go Uh Uh Hostia Me encanta Es que tiene el toque a lo anime y todo Esto es una pasada Ve Rimu Rópelos en pedazos Está increíble mamón Esto está increíblemente hecho Wow Wow Lo que se trata de este tipo de cosas 10 de 10 al creador Hay que decirlo Todo claro Le da ese feel anime Que creo que busca después de todo Oh goodness Puto infierno Ese gilipollas sigue haciendo más y más de sus juguetes Maldita sea Si esto sigue en adelante La psique de Damian No aguantará mucho más Oh dear Mi cabeza duele Mis miembros se sienten como que están a punto de volverse en gelatina Aguanta aguanta No es momento de convertirse en un Jerryman ¿Es esto a causa de que estoy usando el poder de un spirit? Si me mantengo de esta manera terminaré como Victor y Steve Tengo que averiguar la debilidad de ese monstruo Tiene que ser I fucking knew it Creo que el Es que creo que hay un cosito y todo ahí Lo peor es que creo que es el verdadero I think it is Papi ¿Por qué Marky odia salir afuera? Eso es porque Marky es bastante tímido E introvertido Y él nunca sale fuera de su casa Él está ahí Él está en la puta iglesia Él creó muchas marionetas que parecían exactamente como él mismo Para llenar su soledad Y hacer todas las cosas que habrían requerido para que él saliera Un día el jefe de la villa mantuvo un carnaval Dando una invitación a cada miembro de la villa Las marionetas de Marky recibieron la invitación también Y decidieron preguntarle a Marky de unirse a él Excuse me Esperando que haría a Marky experimentar el mundo exterior Entonces su padre le contó sobre estas weas ¿Marky fue con ellos papi? Nope Marky los engañó creando otra marioneta para ir al carnaval con ellos en su lugar Eso es patético Sus marionetas fueron descubiertas inmediatamente Y rápidamente se lo contó todo al guardián de la felicidad El guardián de la felicidad agarró un martillo y visitó a Marky Slim Shimmer, ¿quieres decir que él va a golpear a Marky con ello? Tonto Daigo, el guardián de la felicidad no le gusta la violencia ¿Ah? ¿Entonces por qué él va a traer un martillo? Tan pronto como el guardián de la felicidad llegó a la casa de Marky Él empezó a aplastar las paredes ¡Pam! 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 Hasta que nada excetó un gran agujero antes de irse ¿Qué sucede en siguiente lugar? Cuando Marky miró hacia el gran agujero, él estaba en shock Él estaba en shock de que él finalmente fue capaz de ver lo hermoso que el cielo era Lo verde que la hierba era Desde entonces, Marky no tenía más miedo de salir afuera Y comenzó a gustarle estar afuera con sus amigos marionetas ¿Será el padre? Porque si no, era clavadito a Damián, ¿eh? Es cierto, la casa de Marky ¡Rimu! ¿Puedes ver este edificio azul de ahí? ¡Quémalo! ¡Quémalo! Lo que entendió ¡Rimu eleva sus alas! Deja soltar un alto rugido antes de volar hacia el aire ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¿Qué? ¿Tú estás putamente bromeando conmigo? Los enemigos están justo ahí ¿Y tú eliges quemar esa maldita iglesia? ¡Espera! ¡Víctor, mira! ¿Eh? ¡Uuuh! ¡Here we go! ¡Here we go! ¡Here we go! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que se van! ¡Uh, uh, 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 uh! Los clones se han ido ¡Qué coño! ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble! Él se las arregló para averiguar ¿Dónde estaba el verdadero cuerpo? ¡Ahora es tu oportunidad, Rimu! ¡Destruye esa cosa! ¡Aquí va! ¡Let's go! ¡Uh! ¡Y la victoria se la lleva a Rimu! ¡Uh, damn! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nos ha cortado en la grotesca! ¡Sí, sí, sí! ¡Puñeteramente sí! ¡Quémalo! ¡Quémase! ¡Cabronazo ahora! ¡Esto es todo, Rimu! ¡Remótalo! ¡Una vez más! ¡Uh! ¡Pictoria! ¡Pictoria! ¡Woo-hoo! ¡Bye, bye! ¡Ya no más devorar almas! ¡Uh-huh! ¡We did it! ¡Él lo hizo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me enfermo a Tania! ¡Bien hecho, Rimu! ¡Bien hecho! ¿Puedes hablar hacia mí o algo, por favor? Así que esto es mi poder A la vez que perdí mi equilibrio Caía al suelo Y mi visión se plagó en la oscuridad ¡Damián! I guess I'm gonna come back Supongo que voy a regresar ahora a casita ¡Oh! ¡Ibu! ¡Hola de nuevo! Enhorabuena, Daigo Minazuki Tú has despertado tu poder Y derrotado a la abominación de Pendal Germarfan Sin embargo, esto solo es el comienzo de tu viaje Tú estarías enfrentándote a diferentes clases de desafíos Que permanecerían en tu camino Tengo bastante curiosidad de lo que harás con tu poder de ahora en adelante El poder del invocador Viajaremos por la carretera de tu destino juntos ¡I will be see! Ibu es como la representación de nosotros como jugador en cierta manera O no sé ¡I doubt it! Pero, oye ¿Estoy de regreso en mi apartamento? ¿Pero cómo? ¿Tú estás despierto, amigo? ¿Eh? Ahora sí ¿Answers? ¿Can you give me answers? O algo de ese estilo ¡Steve! ¿Me llevaste aquí? Sí ¿Eso quiere decir que él me estaba llevando mientras estaba herido? ¡Steve! ¡No te muevas! Voy a conseguirte el botiquín de primeros auxilios Tío, cálmate Estoy bien ¡No! ¡Tú no estás bien! ¡Siéntate! Voy a... ¡Igh! Steve me presiona de regreso a mi cama Envolviendo mi cuerpo con mi sábana Te dije que estoy bien ¡Shh! Para un tipo que acaba de desmayarse Tú eres sorprendentemente energético P-Pero... Ya he usado tu spray de primeros auxilios en tu baño Así que estaré bien ¿Estás seguro? No te preocupes, lobo Steve podría ser un tonto del culo Pero él es un lagarto duro Él puede incluso resistir múltiples puñaladas en su pecho ¡Cállate, Víctor! Espera ¿Dónde está Rimu? ¿Está bien? ¡Ah, dormidito! ¿Eh? ¡Oh! Él está durmiendo ahora ¡Oh! ¡That's just cute! ¡Oh! ¡Oh! Él está durmiendo bajo mi escritorio ¿Puedo preguntarte algo, amigo? ¿Eh? ¿Cómo supiste que aquella cosa estaba oculta dentro de aquella iglesia? No estaba seguro al principio Pero... Reconocí ese edificio Es la casa de Marky del guardián de la felicidad Y... Suena su campana en cualquier momento que la cosa crea otro clon Justo como Marky creaba sus amigos marionetas para ayudarle a hacer todo lo que requería para ir afuera Así que hice una apuesta Y resulta que tenías razón Sí Eso es una apuesta arriesgada la que hiciste Pero gracias a eso tú y tu espíritu derrotasteis a aquel imbécil De otra manera ninguno de nosotros lo habría hecho Bueno, desde que estás despierto Mi trabajo aquí ha terminado Te veo más tarde, amigo ¡Para ver, no me vas a decir! ¡Steve, espera! ¿La gente que fue empujada al otro mundo por esta cosa ¿Lo lograron? Desafortunadamente sus almas han sido devoradas por Marfan Fuimos capaces de recuperar sus cuerpos al mundo real una vez que la abominación fue destruida Pero sus almas No hay nada que podamos hacer para regresarlas Eso es cruel Fueron ellos la abominación Fueron ellos quienes mataron a mamá y a los demás, ¿verdad? ¡Steve! ¡Déjame ayudarte! ¿Qué? Ambos estáis peleando con aquellas cosas, ¿verdad? Así que déjame a mí y a Rimu ayudarte, por favor ¿Pero por qué de repente? He visto demasiadas vidas inocentes tomadas ante mis ojos La verdad es que, ¿tengo en cuenta las circunstancias? Sí, la verdad Estoy cansado de ello, estoy agotado de ello No quiero que alguien muera más Así que, por favor Déjame a mí y a Rimu pelear contigo Quiero detener a las abominaciones de matar a la gente ¡Por favor! Steve y Víctor se quedan en silencio por un momento Ni siquiera sabemos por qué está pasando todo esto, la verdad ¿Es eso un no? ¿Por qué me estás pidiendo por eso, amigo? ¿Qué quieres decir? Tú eres un invocador ahora, Damián Así que... Aquel para tomar esa decisión Eres tú Steve, Víctor Sin embargo, si tú vas a pelear con nosotros Entonces tú vas a cuidar por ti mismo Lo haré, Steve Y espero en adelante ayudarte desde ahora en adelante Seguro Hasta entonces, cuídate Ok Cuídate, Steve Menudo día Menudo largo y duro día Oh, él también tiene flashbacks sobre aquello Así que, Víctor ¿Crees que él estará a salvo teniendo un espíritu a su lado? Lo dudo El lobo está contaminado Wait ¿What? Incluso con la protección de su espíritu Las abominaciones no van a dejarle solo a causa de ello No hasta que tengas su alma ¿Pero qué quiere decir con contaminado? Es cierto Soy un invocador ahora Los niños en Happy Street Mall Sus padres Y todos Puedo protegerlos ahora Mientras que tenga este poder Bueno Supongo que es momento para que me haga el desayuno ¡Oh, mierda! Acabo de recordar que dejé todas las cosas que compré del Corgi Eleven Después de que tropecé Well, ahí van mis 37,99 dólares A ver ¿Qué más da? Supongo que solo saldré y compraré todas las cosas de nuevo ¿Tú no tienes, Damián? What? Steve ya te ha comprado todo lo que necesitas en la nevera ¿Quién habla? ¿En serio? ¿Lo hizo? ¿Eso es...? ¿Quién lo dijo? Who said that? ¿Rimu? ¿Rimu por qué no? ¿Qué demon? ¿Quién fue eso? Muéstrate Cálmate, Damián Soy yo ¿Ah? ¡Rimu! ¡Rimu habló! Buenos días, Damián ¡Rimu! ¿Tú puedes de verdad hablar? Bueno, no del todo Estaba hablando hacia ti a través de tu mente ¿En serio? ¿Tú puedes de hecho hacer eso? ¡Eso es increíble! Sí Es todo gracias a ti, Damián ¿Qué? ¿Tú quieres decir que eres capaz de hablar a través de mi mente a causa de mí? Tú has ofrecido tu alma hacia el cristóil Torge E hiciste un contrato conmigo Nosotros los espíritus solo somos capaces de hablar una vez a nuestros elegidos invocadores Ofrecieron su alma al cristóil Torge Por eso no hablo Yo no creo que comprenda esto, pero supongo que eso tiene sentido Oh, sí, hablando sobre espíritus ¿Por cuánto tiempo has estado alrededor en nuestro mundo? Nosotros los espíritus somos las creaciones de Aene Claire Hemos estado alrededor desde tiempos antiguos Incluso antes de que los hombres bestia incluso existieran, Damián ¿Aene Claire? ¿Quién es ese? Ella es la diosa de nuestra galaxia y la madre de los espíritus Oh Cada 10 años, ella nos enviará Ella nos enviará al mundo de los hombres bestia para buscar por alguien para convertirse en nuestro invocador En orden de pelear contra las abominaciones Eso es una... Ok, eso ya parece una vez que entre Digimon Thatchbell I don't really know how to feel Llegamos aquí en forma de nieve Antes de que nos volviéramos en nuestra forma kobold ¡Oh! ¡Oh! ¡Espera! ¡Wiii! ¡So! La nieve de verano ¿Tú llegaste con esa nieve? Eso es correcto, Damián Era el copo de nieve que aterrizó en lo alto de tu nariz antes de que me acariciaras lejos ¡Oh! Lo siento por eso La parte de mi nariz en la que él aterrizó también es donde tengo la cicatriz ¡Qué sospechoso! Bueno, supongo que eso también explica mucho sobre la nevada de verano Espera un minuto Si eso fuiste tú el que aterrizó sobre mi nariz ¿Eso quiere decir que tú has estado siguiéndome desde entonces? No Cuando tú me apartaste de tu nariz Fui soplado lejos con el tiempo y de alguna manera aterricé aquí Después de eso he estado paseando alrededor de Assault City Buscando por alguien para volverse mi invocador Tristemente ninguno de las personas aquí se dieron cuenta de mi presencia ¡I did! Justo cuando estaba a punto de rendirme tú apareciste Eso es cuando empecé a seguirte Esperando que puedas convertirte en mi invocador ¿Es eso por lo que tú te dejaste caer en lo alto de mí? Sí, estaba intentando probar si puedes sentir mi presencia Y como pensé puedes Me hace tan feliz A pesar de ser un lobo Tú eres sorprendentemente... De... Claro, como... ¿Sabes? ¡Ey! ¡Eso es cruel! ¿Estás seguro de que quieres vivir de esta manera, Damián? ¿Ah? ¿Qué quieres decir con eso, Rimu? Sé que tu tiempo se está agotando, Damián ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo lo supiste? Desde que ofreciste tu alma al Cristo y el Tolkien He sido capaz de ver a través de tus sueños y recuerdos Tú deseabas vivir como una bestia normal Tú deseaste vivir una vida normal Tú incluso deseaste tener un novio y casarte como una esposa ¡Ja, ja, ja! Pero después de ver a tu madre y a otras personas alrededor de ti morir en el puente Rugetsu Pensando sobre ese padre que te dejó Y darte cuenta de que tienes una enfermedad que podría terminar tu vida Tú abandonaste tus sueños que anteriormente tenías ¿Tú estás seguro de que está bien dar todo lo que tienes de esa manera? No es que no quiera vivir Quiero decir, quiero vivir, realmente quiero Pero mi vida no es nada excepto una broma desastrosa Yo me siento como un fracaso Eso es por lo que yo vine a Soul City para que pueda pasar mi vida entera aquí Pero al menos estoy feliz sobre ello ¿Feliz? Sí Me siento cómodo aquí Me gusta a todos los que conozco aquí Ver a otras personas sonreír me pone muy feliz Así que eso es por lo que quiero que la gente que visite Happy Sweet Mall Sean niños, padres o gente mayor o pareja sean felices Para que sí pueda siempre estar ahí y vigilar a aquellos para estar felices Justo como el guardián de la felicidad vigiló a los niños a la vez que estaban jugando Hasta su último respiro ¿Qué estoy diciendo? Soy un fracaso No hay manera de que podría ser como él Solo algunos tontos deseos Para una persona moribunda que no tiene futuro No, Damián Tus deseos no son tontos Y me gusta escuchar tus sueños y deseos ¿En serio? Sí Quiero escuchar más sobre ello Quiero que me muestres más de tus deseos y sueños ¡Esto me suena! Tal como tú eres un espíritu Tal como tu espíritu Te estoy ofreciendo todo de mí para adquirir tus metas Estoy dispuesto a escuchar todos tus problemas Intentaré mi mejor posible para protegerte Quiero que vivas una vida normal Este es nuestro contrato Como un invocador y un espíritu ¡Diam! Escuchar todo esto me da tantas vibras como es de Chainsaw Man A causa de esas hueas No jodas Me inclino hacia Rimu Empujándole sobre mi pecho ¡Aww! Rimu ¡Gracias! No hay problema mi amigo Que es tan lindo Que es tan lindo Que es tan lindo ¡Aww! ¡Aww! Sabía que a lo mejor terminaría pronto Sabía que a lo mejor terminaría pronto Oh no, no, no No me mames, no me jodas Hola, mi nombre es Ghost Spike y soy el artista Y escritor de esta visual novel Gracias por jugar Spirit Summoners of Aeneclair Espero que disfrutes, lo disfrutabas De lejos, no En un agradecimiento a mi A mi Spruf Patreon, Ko-fi y todos Los que apoyan el juego y gracias a ellos De que este proyecto pueda continuar Si os gustó la historia, considerad apoyarme A través de Patreon o Ko-fi y dadle a Rimo Una copa de Ko-fi Realmente me ayuda como un artista Escritor y haré el proceso De desarrollo más suave Los que apoyan en Patreon también recibirán Un acceso temprano Oh damn ¿Son tíos libres de seguir? ¿Puedes hacer clic ahí? Of course, si lo conseguís evidentemente Oh my god No puedo creerlo ¿Son tíos libres de seguir? ¿Puedes hacer clic ahí? Mismo creador, gracias de nuevo por jugar Y hasta la próxima No me lo puedo creer ¡Si ya lo terminamos! ¡Hasta ahora! ¡Seriously! Pensaba que habría un poco más Pensaba que habría un poco más De como Contenido tal vez sobre Spirit No, you're kidding me Pues no Pues no Es literalmente todo lo que hay por ahora ¡Ay damn! ¡Damn boy! Ahora realmente ¡Ay no! Ahora me quedo con ganas de ver un poco más Porque ahora tengo un poco de curiosidad I love this Ok Una de las cosas que me gustaba mucho de The Beast No solamente porque me gusta en verdad El estilo Como decir de emplear el arte tradicional En una visual novel La verdad me parece Bastante interesante Muy llamativo Pero otra de las cosas en las cuales estoy ahí como Que me llama bastante la atención es The Beast me gustó bastante A causa de que me parecía muy entretenido Con el RPG y todo Simplemente ¡Ay! Pasaba un buen ratazo enorme Jugando a The Beast Varios episodios And this one Es como Tu típica wea anime ¿Sabes? Tu típica dosis Dosis de anime Con furry Con mezclas tales a lo Digimon Que I use That's very incluso If you wanna put it I don't know Pero se ve bastante interesante It looks cool Ok Lo único que puedo sacar a través de estas cosas Es que Parece que toda la pesca Del guardián de la felicidad Tiene mucha más relación Con todo esto De lo que pensábamos Porque a fin de cuentas Damián averiguó La debilidad del monstruo A través de la historia De ese dicho cuento So I guess Que hay algo más Que nos están contando Sobre el guardián de la felicidad Una de mis mayores sospechas Que diría hasta ahora Es que Aparte como dicen Que Damián está contaminado Que tal vez Ese fue el problema Tal vez el guardián de la felicidad Existió de verdad Y la culpa De que ahora tengamos Todo esto Todos estos devoradores De almas Todas Toda esta pesca Sucediendo Es porque justamente El alma del guardián De la felicidad Fue corrompida También contaminada Mejor dicho Como lo ponen Y él fue Quien al final Creó A estas bestias Kaijus A estos devoradores De almas Y es un ciclo Eterno Infinito Por siempre De pasar esto Cada tanto tiempo Ya nos han dicho Como 10 años Así si no me equivoco Es que no mames Wow Just Wow En serio Ahora me he quedado Con ganas De un poco más No puedo mentir La verdad es que sí Pero igualmente Está muy Muy cool Le deseo lo mejor Al creador En verdad Para que siga sacando De esto Tengo ganas De seguir viendo The Beast Personalmente Pero esta en IATUS We can do anything About it Spirit también Ahora me he quedado Con bastantes ganas Sobre todo Después de ver Esa puta forma Increíble De Rimu Main God Buenísima Pero no Tengo muchas ganas De ver bastantes webs Personalmente Sobre esto Espero que el creador Sigan adelante Y le den muchísimo apoyo Desde luego Porque I think It deserve it Creo verdaderamente Que lo merece Por ahora Aún así Este es el final This is the end for now The Spirit Yeah Things are like that Pero al menos Vendrán unas cuantas cositas Desde luego Tendremos unas Cosillas interesantes Y una serie Que estoy segura Que ahora va a ser Mucho más larga De lo que hemos estado Teniendo últimamente So don't worry about it De todas maneras Siempre tienen Otras cosas Para disfrutar Mientras tanto Muchas gracias En serio Por todo su apoyo Like, comentarios Se agradece muchísimo Que opinan del juego Lo han disfrutado Cuales son sus teorías Just tell me Siempre me gusta Leerles en los comentarios Y por lo demás En serio Gracias a los miembros Del canal Gracias a todos Los que comentan Dan like Comparten el video Etcétera Siempre significa muchísimo Para mí que lo hagan Y nos vemos entonces Para el próximo Vídeo Seriecita Que hagamos Por ahí Desde luego Les quiero muchísimo Cositas guapas Que pasen un hermoso día Bye 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!